Acogió a una niña discapacitada, pero se quedó impactado del secreto que escondía. Hola a todos, el día de hoy les narraré una historia que leí por casualidad en una revista de curiosidades, un día que esperaba pacientemente que me atendieran en una barbería. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Me impactó mucho al leerla, porque en muchas ocasiones la realidad supera la ficción, y por eso quise compartirla con todos ustedes para que se den cuenta que no todo lo que brilla es oro. Esta historia se trata de una pareja de novios de la ciudad de Puebla, en México. Esta pareja se conformaba por Sandra, de 25 años, y Javier, de 28. Ella era una odontóloga reconocida de la ciudad, y él, un prestigioso abogado. Se conocieron en el consultorio de Sandra, un día en que Javier llegó con un fuerte dolor de muela, y al ver a Sandra, Javier sintió eso que llaman amor a primera vista. Y pues, para serles sinceros, a Sandra no es que le haya llamado mucho la atención Javier. Así que él, de una forma muy sagaz, le pidió el número telefónico a Sandra, con la excusa de llamarla en caso de algún otro dolor de muela, o por si necesitaba algún tratamiento dental. Sandra, convencida que Javier solo sería un paciente más, le dio el número telefónico, y al pasar unas semanas, Javier tomó el teléfono y la llamó, para invitarla a tomar un café en la esquina del consultorio. Ella estaba algo desocupada y aceptó. Gracias a este café, se dio inicio a esta bonita historia de amor, porque Javier se esforzó día a día hasta que logró conquistar a Sandra. Ellos ya llevaban tres años de relación y decidieron casarse, ya que durante mucho tiempo, ellos hablaron del tema y decían que, primero sería el matrimonio y luego encargarían un hijo. Y así sería el matrimonio perfecto, el gran sueño de casarse y de tener un hijo. Pero este sueño estaba a medias, pues a pesar de que eran una pareja joven, por más que lo intentaban, no podía tener hijos. Ellos se pusieron en tratamiento por varias clínicas y centros médicos especializados en el tema, pero era caso perdido, ya que Sandra tenía un problema en su organismo que le impedía quedar en embarazo. Luego de mucho intentar, se dieron al dolor de no poder concebir un bebé, así que empezó la idea de adoptar. Y entonces iniciaron el proceso de adopción, pero este papeleo demoraba mucho tiempo. Mientras tanto, se dedicaron a cuidar un perrito de raza pitbull que habían comprado. Esta pareja trataba de no pensar tanto en ello, aunque es difícil no hacerlo, ya que este era el anhelo de Javier, poder tener un hijo o una hija que al llegar a casa lo abrazara y le dijera a papá, y pues Sandra pensaba igual. Pero mientras tanto, se dedicaron a trabajar de una manera muy dura, para cuando llegara el momento de que ocurriera un milagro y Sandra quedara en embarazo, o que el centro de adopción les diera un sí por respuesta, ellos tendrían lo suficiente para darle a esta criatura lo que necesitaba, porque ellos decían que uno traía un hijo al mundo para que no pasaran necesidades y no para hacerlo sufrir. A veces Sandra se sentía triste porque ella pensaba que por culpa de ella, su esposo no era feliz, ya que la infértil era ella y no él. Pero cuando Javier la notaba cabizbaja, la abrazaba ahí mientras ella lloraba en su hombro, él le consentía el cabello y le decía, tranquila amor, todo estará bien y llegará el momento en que podamos tener nuestro hijo. Quizás la vida nos tiene guardados para querer a alguna criatura que está sola en este mundo y por este motivo no podemos tener hijos. Ella lo abrazaba y sentía un gran apoyo y se tranquilizaba. El tiempo transcurría y los negocios empezaron a fluir de una manera increíble. A Sandra le tocó cambiar el consultorio por una clínica que tuviera más odontólogos, porque el trabajo era tal que ella sola no daba abasto. Sandra inició una alianza con cinco odontólogos más y así formaron esta clínica, que por día podía atender hasta 30 pacientes. El negocio era magnífico. Al pasar un par de años tomaron la decisión de viajar a otra ciudad para montar una sucursal de la clínica odontológica, así que el éxito no se hizo esperar, que a Javier le tocó renunciar al buffet de abogados para dedicarse a administrar uno de los puntos que montaron. En uno de los viajes que hacían, fueron al parque central a comerse un helado. Ellos notaron que cerca a la fuente de este parque se encontraba una niña con un vestido rojo maltratado, de unos 12 años, en una silla de ruedas, que pedía limosna. Javier le dijo a Sandra, Sandra, mira cómo es la vida, nosotros intentando concebir un hijo para darle todo lo que se merece y aquellas personas que los tienen, no los quieren o los abandonan, que es peor. Sandra y Javier compraron otro helado igual al que se estaban comiendo y fueron hasta el lugar donde se encontraba a esta pequeña. Cuando se acercaron, la niña les dijo, son ustedes tan amables de regalarme algo de dinero para poder comer o si tienen comida, se la recibo. Javier se acercó y le dijo, mira nena, te traemos un helado. La niña al ver el helado se puso a llorar. Sandra al ver esta escena, que la niña ni siquiera había recibido el helado y soltó el llanto, le preguntó, ¿por qué lloras bebé? ¿Acaso te duele algo? No señora, le respondió. Es que me hizo recordar a mis padres, que cuando llegaban de viaje me traían un helado parecido a ese. Sandra se puso a analizar la respuesta de la niña y dedujo que los padres sí la querían y además debían de haber sido una familia promedio para poder tener dinero para comprar helados. Javier le preguntó cuál era su nombre. La niña le respondió, mi nombre es María José. ¿Y por qué estás pidiendo limosna? ¿Tus padres dónde están? María José con los ojos encharcados, porque en su cabecita llegaban muchos recuerdos, les dijo, nosotros vivíamos en una gran casa, mi padre Fabián y mi madre Rosa y mi hermano Carlitos. Ellos tenían una empresa grandísima que se dedicaba a la confección de casas prefabricadas. Éramos felices. Yo estudiaba en la escuela, mi hermano también estudiaba conmigo, ya que éramos mellizos. Nada nos faltaba. Mi papá tenía una camioneta azul grande y hermosa. Un día nos fuimos de vacaciones a esta ciudad y gracias a una persona irresponsable que conducía borracho, chocó la camioneta donde íbamos nosotros. El choque nos lanzó hacia un abismo y allí mis padres fallecieron y mi hermanito también. Y yo quedé inconsciente y cuando desperté, eso fue lo que me contaron los médicos. La verdad no recuerdo mucho, porque el accidente me produjo un fuerte golpe en la cabeza que me hizo perder parte de la memoria y la movilidad de mis piernitas. Y al estar mejor, los médicos me dieron la salida y pues, como yo no recuerdo mucho, no he podido regresar a la ciudad de donde soy, porque no recuerdo cuál es. Así que ya llevo más de un año viviendo en este parque de la caridad de las personas y pues, la verdad, a ustedes son los primeros que les cuento mi historia. Javier y Sandra al escuchar de manera atenta a este relato, tomaron la decisión de ayudar a María José, sin importar si decía o no la verdad. La llevaron a vivir con ellos y Javier, como era abogado, se puso al tanto e inició la búsqueda de la verdadera ciudad de la niña y de su verdadera vida. Empezó a buscar en internet un accidente con las características que la niña le había dado. Pasó varios días tratando de ubicar ese accidente, pero no encontró nada. Así que fue ante las autoridades de aquella ciudad y, oh sorpresa, lo llevaron a donde estaba la camioneta accidentada. Él la examinó y encontró unas tarjetas que tenía el padre de María José, donde estaba la dirección, ciudad y nombre de la fábrica. La niña decía la verdad. Él fue a donde decía que era a la fábrica y se encontró con que María José no tenía más familia que sus padres y la fábrica aún estaba en funcionamiento, en administración del gerente. Él se puso en contacto con ellos y les contó la historia y les dijo que la única heredera era María José y que la llevaría para que pudiera regresar a su casa y a su vida. Al llegar a casa, le dio la noticia a su esposa y a María José. No lo podían creer, así que hicieron maletas y viajaron a donde era la casa de la niña. Cuando llegaron a la casa de María José, era una casa enorme, muy hermosa, pero ya estaba algo invadida por la hierba y el polvo. María José les dijo, gracias por ayudarme y pues, como no tengo familia y ustedes me acogieron cuando lo necesité, les gustaría vivir conmigo en esta casa. Mire que no tengo familia, mejor dicho, mi nueva familia son ustedes. Así que Javier y Sandra se miraron a los ojos y ahí descubrieron que las palabras que alguna vez Javier le dijo a Sandra se cumplieron. Ahí estaban ellos, haciendo feliz a una niña que no tenía familia. ¿Qué te pareció la historia? ¿Será que Javier hizo bien al ayudar a María José o debió haber dejado esto en manos de otro abogado? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!